¡Feliz 4 de Julio! ¿Por qué hicieron eso? Solo estábamos... Porque encendieron todos los juegos artificiales antes del mayor evento del año. Ahora cálmate, Benson. Esto se ve mal, pero puedo arreglar... ¿Arreglarlo? ¿Arreglar qué? ¡Acabas de arruinar el 4 de Julio! Lo sé, lo sé. Solo escúchame. Conozco a un tipo que tiene un contacto para fuegos artificiales baratos. ¡No quiero baratijas! ¡Esas cosas que acaban de volar eran de lo mejor! Benson, confía en mí. El tipo tiene calidad. Lo pagaré de mi propia bolsa. De acuerdo, bien. Pero si no vuelven antes que el show comience al atardecer, ¡los despido! Oye, esconderemos el auto mientras descubrimos el plan B. Unidades, repórtense a la central. Sí, una vagoneta de las antiguas. Oh, ah... Hola, Benson. ¿Qué sucede? Mi auto está perdido. O tal vez jamás tuviste un auto. Ni remotamente, Rigby. El auto es lo más importante que tengo. Oficiales, ¿cuándo lo encuentren? Oh, wow, wow, wow. Podríamos tratar de buscarlo, pero... ¿Qué fue eso? ¿Significa que encontrarán mi auto? Ah, digamos que tendrá que conseguir un pase de autobús. Malditos policías. Voy adentro. ¿Estás bien, Benson? Estoy bien. Amigo, esto es asombroso. ¿Qué cosa? Benson dijo que está bien. Abandonamos el auto y ya no habrá peligro. No, Rigby. Míralo. Tenemos que arreglar esto. ¡Sabía que fueron ustedes! ¿Dónde escondieron el auto? Por favor, no digas nada, musculoso. Sí, Benson no debe averiguarlo. No, muéstrenme el daño o hablaré. ¡Yoohoo! ¡Sí! ¡En serio me saqué la lotería aquí! Solo ayúdanos a encontrar a alguien que lo repare barato. Ten, sostén mi equipo. Y ni siquiera vean mis papas. Sí, es un parabrisa resistente de butiral de Polini Vilo. Pero descuiden, conozco a un tipo que los repara por poco dinero. Seguro que este es el lugar. Parece el bordo de Sochiaca. Pues según las instrucciones de musculoso, es aquí. Oh, hay que hacer una señal. No pasa nada, amigo. ¿Tú eres Arman? Tienes 60 dólares. ¿Puedes repararlo? Denme una hora. Eso es increíble. Muy bien. De acuerdo, chicos. De algún modo, se las arreglaron para que fueran los mejores fuegos artificiales del año, así que no voy a despedirlos. Sí, muy bien. De hecho, los voy a poner a cargo de un trabajo muy especial. ¡Ay, qué bien! ¿Qué trabajo especial? ¡Reemplazaré el césped de los tres campos de fútbol que acaban de quemar! Tranquilos. Conozco a un tipo que tiene contactos que venden césped realmente barato. ¡Vámonos, hijos! ¡El camino es por allá! ¡No me digas por dónde ir, nena! Límite de velocidad... ¡40 kilómetros por hora! Hola, musculoso. Tú sí sabes cómo violar la ley como un maestro. Pero donde encontraré un doble a esta hora Es posible que yo conozca a alguien De hecho no, no conozco algún doble Lo estás perdiendo Mitch Que no hizo nada desde la secundaria ¿Saben quien más no ha hecho nada desde la secundaria? Mi mamá De acuerdo, en serio hermanos Si tienes que tirarte de un paracaídas mientras comes un burrito Conozco a alguien que me debe un favor ¿En serio? Su nombre es Johnny Tiene un avión y lo conocen por organizar saltos en paracaídas Te llevaré mañana cuando Starla y yo terminemos de comer Y por brunch, quiero decir Ok, ok, no tenemos que escucharlo Solo necesito ir a este tipo Ok, bien, voy a ir mañana mañana Justo después de Starland Esto se ve algo raro No importa, mientras puedas saltar de un avión está bien ¡Oye Johnny! ¡Johnny! ¿Qué? ¿Quién toca? ¿Qué onda musculoso? ¿Cómo estás amigo? Johnny, la gente está muy loca ¿Tú qué tal? Todo bien Aún sigo con lo del avión Oh, y al fin cambié mi apellido a paracaidista Genial Rigby cambió su nombre a basurero una vez ¡Cállate! ¿Podemos hacer esto? Como sea, vine por negocios Vine a cobrar el favor Oh, ¿en serio? ¿Qué necesitas? Mi amigo Rigby necesita tirarse en paracaídas hoy No lo sé, amigo Debo limpiar la pista A ver lo de la publicidad ¡Dije que vine a cobrarlo, Johnny paracaidista! Ya, tranquilo No te esponjes Lo llevaré arriba Pero debo arreglar el avión rápido ¡Almancén de televisores! ¡Tenemos televisores! ¡Muchos televisores! ¡Usted elija! ¡Prácticamente los regalamos! ¡No! ¡Esperen! ¡Literalmente los estamos regalando! ¡Estamos literalmente regalando televisores! ¡Literalmente! Y los otros televisores son realmente económicos Así que esos también los estamos literalmente dando gratis ¡Literalmente! ¡Más vale que traigan un gran vehículo! ¡Porque estamos regalándolos! ¡Sí! ¡Los televisores son basura! ¡Igual que tú! ¡En el almacén de los televisores! ¿Alguien sabe qué tan lejos está ese lugar? ¡No es lejos! ¡Un amigo mío trabaja ahí! ¡Hagámoslo! ¡Queremos una de esas pantallas gratis que están anunciando! No incluye pantallas planas ¿Qué? Pero el comercial decía que regalaban televisores ¡Vamos, Jimmy! ¡Queremos el televisor! Lo siento No puedo hacer nada, musculoso ¡Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Me debes un favor! ¡Además vale la pena! ¡Estos sujetos lograron llegar hasta el martillo! ¡Y quiero ver cómo pierden! ¡Oh! ¿Hablas en serio? Está bien, musculoso Tal vez tengo algo Pero no le digan a nadie ¿Y eso qué es? Es un televisor ¿Y enciende? Sí No puedo seguir con esto, Mordecai ¡Estoy muriendo! Tienes que seguir barriendo Benson está observándonos ¿Crees que este café funcione? ¡No! ¡Sí! ¡Sí está funcionando! ¿Quieren estar despiertos, eh? He pasado por eso Si quieren Conozco a un tipo que les puede dar un café verdaderamente bueno ¿Lo llamas? Llámalo Llámalo ¿Cuándo va a llegar ese tipo? ¿Son Mordecai y Rigby? ¿Sí? Este es para ustedes, entonces ¡Qué loco! Llamen a una ambulancia